Y abajo Tadera, tadera Y ahora pongo un pecho, mira Con la mano para arriba Con la mano para abajo Abajo Techo Y para arriba Hacia abajo La cintura S senses Tapes Apuesta Apuesta En En 2 3 1 2 3 1 De Un 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 Cintura, debajo, 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 arriba, hacia abajo, moviendo la cintura, al trabajo, la cintura, debajo, 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 debajo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!